Esta fase... ...ya va a ir a la ciudad... ...y va a ir a un poquito de ahí que va a ir a la ciudad... ...y ahora va a ir a la ciudad de Huelga... ...y Pedro Balín, que viene aquí atrás... ...esa valla con un barín... ...y este semir... ...a ver, que está un poquito más... ...el plato. ... ... ¡Gracias!